Ay no, 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 yo no voy a dejar que se me toque contigo Tienen que aceptar que tú eres mi destino, deben entenderlo ya Porque todo el mundo me dice que me quite, que me tiene dañado Pero no me importa, porque contigo es que me siento libre Te lo repito baby, yo necesito de tu cuerpo, es tuya de esto, quiero verlo otra vez Eres la cura de esto, que me pierda enferma, eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo, el doctor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero, eres el único mal que me hace bien Beba que no me importa, lo que es la vida la gente comenta De que eres mi viso, que me desquizo y que tan solo con besos Solo me falta porque eres mi cura, estoy juqueado de tu cintura Que me arrebata en tus ojos, tu boca, beba tu figura Que simplemente esto hace que fuera mi mente Y que mal, hace que se atime mi neurona Tu aroma, me causa una metamorfosis Tu amor, solo una dosis, y este no razona Se aloca, solo como una cachal de tu boca Me inyecta pasión en la habitación, me sofoca Si en tu cuerpo te cae, buqueado, nadie me salva Si no te tengo, mi cuerpo se enferma Quiero morirme, beba de una sobredosis Yo soy adicto de ese cuerpo que está en sesión Panas dicen que me rehabilite Que me quite pa' que mal nunca yo te necesite Quiero morirme, beba de una sobredosis Yo soy adicto de ese cuerpo que está en sesión Panas dicen que me rehabilite Que me quite pa' que mal nunca yo te necesite Yo necesito de tu cuerpo Estoy adicto, quiero verlo otra vez Eres la cura de esto que me tiene enferma Eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo El doctor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero Eres el único mal que voy a hacer No sé qué me pasa contigo, pero Todo el día yo te pienso y no pienso Dejar el vicio que me relaja cuando estoy tenso Tú, que recorre mi boca ricamente como tú A moreniti que me sepa por balú Quiero darme una cachaca de tus cachas Tiendo como se agachar, rica muchacha Búscate el veneno pa' matar cucaracha Envidiosos que quieren que cárceles la guaracha Yo conmigo me quedo, aunque te bajen el dedo Continúa y mueve el trasero Que lo sepa el mundo entero Yo adicto de ti, yo soy adicto de ti Yo necesito de tu cuerpo Estoy adicto, quiero verlo otra vez Eres la cura de esto que me tiene enferma Eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo El tutor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero Eres el único mal que me hace bien Esto es una colaboración de Tila Lemmy y tu sonido Yo amo pa' Lumi, you know how we do this Yo necesito de tu cuerpo Yo necesito de tu cuerpo Y yo necesito de tu cuerpo